Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. Los temas relacionados con la ecología han tomado especial importancia en los últimos tiempos. Hoy, por ejemplo, ha sido el Día Mundial del Medio Ambiente. Todos debemos cuidar nuestra casa común, que es la tierra, la limpieza de su atmósfera. No podemos llenar el aire que respiramos de gases nefastos para la salud. También el agua de nuestros arroyos y ríos debe ser cuidada y no convertida en vertedero de basuras que la tornan impotable o la llenan de plásticos que impiden sobrevivir a los peces. Hemos de cuidar también los vegetales, los árboles, evitar la tala de los bosques. Trabajemos por mantener la naturaleza bella y sana. Es la obra de Dios. Si cuidamos de ella, todos salimos ganando. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.